Es un espacio único, te diría, que va a ser el primer pan track de la provincia y del país con estas dimensiones, con capacidad para hacer un mundial en el futuro. Está compuesto por dos pistas, una pista de alta competición como es esta y una pista aledaña que lleva, es para personas adaptadas para sillas de ruedas y tenemos también para principiantes, que los chicos empiezan de temprana edad adicional deporte sobre ruedas y pueden desplazarse en distintos elementos deportivos que puede ser patineta, monopatín, rollers, bicicleta, y bueno. Y es un comienzo en desarrollo deportivo y manejo del cuerpo de los niños. Te preguntabas algunos minutos de cuántos metros cuadrados, porque me decías no hay muchas en el país, sino que hay que mirar un poco hacia afuera para poder tener un espacio semejante. Sí, en realidad no hay en el país directamente una de estas dimensiones. Entonces, más o menos la vuelta son 100 metros. Lo que pasa es que la dinámica que tiene el pantrack es que no es un circuito que está marcado de una única vuelta. Vos podés tener varias opciones, dentro de una misma vuelta podés ir armando distintos recorridos. Por eso también la forma que tiene de dubis o peraltes que van cambiando de sentido. Esa es la particularidad del pantrack. Que te enseña en una única pista a tener varias opciones y a mover todo y desplazar el cuerpo. Ministra, y bueno, un espacio también para las juventudes, ¿no? Que es un poco lo que se viene pidiendo y con posibilidad de proyección olímpica, porque son disciplinas olímpicas. Sí, así es. Tal como vos decís, esto es la evolución del skatepark, donde es un espacio que aparte es integrado, porque es para todas las disciplinas de ruedas. Skate rollers, monopatín, bicicletas. Inclusive también es accesible y universal, porque hay un espacio que es para personas con discapacidad, para personas usuarias de silla de ruedas. Y como vos bien decías, esto va a ser único en el país, lo que nos va a permitir traer a futuro un mundial más. Entonces, en esta nueva disciplina, que surge aparte también a raíz pospandemia, ¿no? Nosotros veíamos en la pandemia como las bicicletas, bueno, todo lo que es de ruedas ha tomado un protagonismo mayor en toda la provincia, sobre todo en la ciudad capitalina. Entonces, este espacio va a ser para ellos y ellas. Y la idea también de seguir dotando de actividades de esa ciudad deportiva, ¿no? Vemos los fines de semana muchísimos vecinos, bueno, gente de la provincia en realidad, ¿no? Visitándola. Y este espacio me parece que va a concluir con esa idea. Sí, la verdad que sí. Queremos que sea una ciudad deportiva abierta a toda la comunidad, para todo el mundo. Este es un punto de partida, digamos, esta disciplina en este lugar, para que atraiga a todos los jóvenes, niños, a todos aquellos que quieran practicar el deporte. Y gente de visita de la ciudad deportiva por la infraestructura que tiene para competencias nacionales e internacionales. Y la verdad que estamos muy agradecidos. Estamos dentro de la renovación deportiva y de la revolución. La idea es que la ciudad deportiva sea el ícono de esa revolución. Bueno, y es un espacio abierto y gratuito, que esto me parece también es importante, ¿no? Sí, y eso es por la decisión de la ministra Alejandra de poder hacerlo acá en la ciudad deportiva, con lo que representa la ciudad deportiva en todo lo que es el deporte. Y, bueno, es este acceso libre y gratuito para todos y todas. ¿Y va a haber escuelas? Porque me parece que a todo esto no va la infraestructura a dotarla de escuelas también. Sí, la ciudad deportiva va a colocar cinco escuelas relacionadas con las disciplinas que se van a desarrollar en este espacio. Y a tener en cuenta que hay medidas de seguridad que hay que seguir. Y medidas que también, reglas que hay que cumplir para poder entrar a este espacio. Que tiene que ver con el uso de casco, la seguridad y, bueno, y todo lo que tiene que ver alrededor de la práctica de estos deportes, que forman parte del inicio del deporte extremo. ¡Suscríbete al canal!